Buenas tardes, mi nombre es Margarita Coneo, Presidenta del Consejo Comunitario de Punta Arena. En el día de hoy estamos ejecutando el proyecto de adecuación de las vías de acceso a las comunidades de la isla de Tierra Bosa. En agradecimiento a la Armada, Gobernación, Reserva Naval y los consejos comunitarios que más oportunadamente hemos trabajado para que esto sea posible. Ya en la temporada de semana es muy necesario que las motos no pasen en el sendero de playas por la concurrencia que hay en estos momentos de turismo y para proteger a los turistas que el acceso de las motos, este es un desarrollo grande para nuestras comunidades, que las motos puedan pasar con seguridad por la parte de atrás, acceder a que haya mejor conexión entre nuestras comunidades. Muchísimas gracias a todas las personas que están aportando para que esto sea posible y que este desarrollo se genere en nuestras comunidades. Muchas gracias. Ahora, vamos a beneficiar con la conectividad y que vamos a, en esta temporada, a desviar el tráfico que comúnmente les afectaba la zona turística de la playa para tener riesgo de la seguridad de los habitantes. Ya. Ahora, vamos a ver. ¡Atrís. Gracias.